Yo voy a tocarte y a inventarme un gesto Yo voy a esperarte en este abrazo antes de partir Y al mirarte recordaré esa voz tu voz Y al mirarte reconoceré algo de los dos Ale, 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 ale Yo voy a entregarte un sueño oculto y una canción Habito el silencio, bebiendo la calma Badeando ríos de angustia por los alares del alma Lejano espejismo de mar de desiertos Un laberinto sin muros que yo solito me invento Porque te has demorado, amor esquivo Te estoy llamando como una leña verde y mojada Me voy quedando ceniza, comeando y sin decir nada Señales del cielo, seguir caminando Y aunque la noche se alarga Al fondo alumna el abrazo Me cuenta la luna Que los corazones de toditas las personas Están preñantos de amores Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te acercas Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo Mira si frotas el diamante el cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más Porque eres todo y eres más, no Nunca te mentí, siempre te elegí, mi mundo sos vos dentro de mí Guardo tu amor, mi cariño fiel, diamante tu luz sobre mi ser Eso ahí Eso ahí Ya salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero con su caballo jovero Paralivio, malivio, sal Paralivio, malivio, sal Paralivio, malivio, sal Paralivio, malivio, malivio, sal Paralivio, 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 malivio, malivio, sal Paralivio, 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 malivio, sal ¡Gracias!